Nuestra empresa se llama Atre Publicidad y se dedica a la publicidad en marketing, obras menores y actividades de televisión. Empezamos a venderla al Estado porque era un buen nicho de mercado, dado que acá en Arica es una ciudad chica, entonces no teníamos mucho mercado. Y el mercado público era un mercado súper atractivo desde el punto de vista económico. Las ventas que le hicimos a Chile Compras son alrededor del 60% de la venta anual de la empresa. Al final, lo que se ha logrado hasta el día de hoy sin tener ningún estudio ha sido a punto de puro esfuerzo, trabajo, coraje y lo más importante es la resiliencia de cada vez que uno cae, seguir, seguir, seguir. Él en realidad siempre ha luchado por todos sus sueños y su sueño fue tener una empresa, su sueño fue surgir, crecer, su sueño fue tener quizás la mejor empresa de publicidad que hay en estos momentos en la región, su sueño fue dar trabajo también y darle oportunidad a otras personas. Nadie va a ir a la puerta a darte una oportunidad, la oportunidad uno se lo hace, el trabajo está en la calle, y si uno quiere trabajo, tiene que salir a la calle, tiene que caminar, tiene que golpear puertas, y ahí así los sueños se hacen realmente.